Hola, hola amigos de Tech Relocan Radio, muy buenas tardes, ¿qué creen? Nos encontramos en su programa, Roleano con Pagulati, pero en esta ocasión no vamos a tener programa como tal. ¿Por qué? Porque en esta ocasión nos acompañan unos guapísimos chicos. Ellos son... Marne Alba. Antonio Cano. Claro que sí, y bueno, ellos nos van a contar un poquito acerca de esta empresa, en qué consiste, cuál es la trayectoria, qué son los beneficios que tienen para nosotros, y bueno, no se despeguen de su pantalla, recuerden que si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en los comentarios, y con muchísimo gusto ellos se la resuelven. Así que vamos a empezar con esta entrevista. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar, ¿qué es Telecom? ¿A qué se dedican ustedes? ¿Qué es lo que hacen? Bien, pues sí, les platicamos, muy agradecidos por el espacio, de verdad, gracias por recibirnos en su casa, Radio Tech Relocan, Mira, Telecomunicaciones de México es una paraestatal del gobierno federal, nosotros somos un descentralizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, es un organismo con mucha tradición en México, más que en el país, llevando comunicaciones, tenemos satélites, hacemos la óptica, y hoy, pues a través de nuestras redes sucursales, más de 1.600 sucursales en todo el país, hoy acercamos servicios financieros a la gente, y esencialmente a los sectores más vulnerables, para poder ahí incidir y romper la brecha que hay en la desigualdad en materia financiera. Claro, platíquenos más acerca de... ...empresa, ¿cómo es que yo puedo cobrar mi servicio en México? Ok, bueno, pues, prácticamente lo único que es que yo quiero presentar es que yo no soy un asunto de salvo, en el caso de la Secretaría de Infraestructura, nosotros esperamos hacer una acción de 10%. Esto quiere decir que... ...a familia que... ...a un estado de... 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 ...o... ...se maneja una tarifa de... ...que quiere decir es que... ...si yo por ejemplo voy a mandar 10 mil pesos a... ...empresas a... ...una familia común conocida... ...p Va a jugar... ...a unicamente... ...dopouren el... ¿Cuánto me cuesta mandar dinero? Mandar dinero, bueno, ya las tarifas que ya acabo de mencionar son las... ...pero obviamente sí, nosotros... Recibimos el dinero para que no nos cobran su teléfono. Sí, por favor, a todos sus familiares que tengan en Estados Unidos, en otros países, definitivamente la opción es Telecomunicaciones de México, las ventanillas de Telecom. Tenemos muchísimas que cruzar desde el centro de Puebla, entonces definitivamente somos la mejor opción para poder recibir sus gemelas. Claro, claro. Bueno, ¿y a qué países puedo mandar dinero? Bueno, a cualquier país que tenga convenio con Western Juniors, está dentro del abanico de posibilidades en las cuales nuestros usuarios, o cualquier usuario de YouTube y yo, podemos mandar dinero a cualquiera de este país. Claro. Con las tarifas que hacer con el personal. Sí, sí, claro. ¿Cómo pueden los migrantes en tránsito a Telecom? Sí, eso también es muy importante. Recordemos que Puebla, Tlaxcala es uno de los corredores más importantes de los migrantes en tránsito. Entonces, bueno, pues todo aquel que encuentre con los que tengan comunicación vigente, se lo hace como lo que hagan en un tipo de correa, en ofensión mecánica, que a veces son de una procedencia y los exponen en su seguridad y su integridad. entonces también si vienen en tránsito atravesando por nuestro estado ya sea en la escala o en Puebla pueden acercarse a las redes sucursales de Telecom y ahí darse tiros nacionales internacionales o también recibir bueno amigos miren nada más esas ofertas que tiene Telecom para ustedes recuerden que pues aquí en esta vida nada es imposible si ustedes desean mandar dinero por supuesto también recibir pues se puede con Telecom y bueno pues vamos a escuchar un poquito más acerca de lo que es esto ¿Cuál es la dirección de Telecom aquí en San Martín? Nosotros estamos aquí en Boulevard Chicotenca el número 610 ustedes saben dónde, estamos ahí en la parte del estacionamiento de la Plaza Cristal donde se puede comer ahí estamos nosotros ubicados ahí está una de nuestras ventanillas nuestros compañeros ahí con chocos de atender pueden acercarse cualquier duda, cualquier comentario ahí estamos ok ¿Cuánto me cobran por pagar mis servicios en Telecom? bueno es que también deja de platicarles de audiencia nosotros en Telecom en una de nuestras ventanillas de comunicaciones de México puedes pagar el IF puedes pagar el IF y puedes comprar un boleto de avión puedes pagar tu recibo de Telmex ahorita que Telmex está atravesando por ahí con un problema que tienen sus oficinas cerradas nosotros nosotros somos una ventanilla útil para ustedes donde pueden pagar y no dejar que se venza su recibo y bueno muchos otros servicios como por ejemplo una recarga de celular a veces nos quedamos en saldo y a veces la caja del súper está muy llena o por ahí en las cienditas que están en las esquinas ya sabemos cuáles donde siempre nos dicen que no se venza la ventanilla nosotros en Telecom ahí les hacemos su recarga para celular con mucho gusto perfecto bueno pues comentarte que tenemos 82 facultades en toda Puebla y dentro de las más representativas que tenemos pues tenemos el problema que para nosotros es un orgullo mencionar la de Puebla centro que está en el hospital de ARC igual es que también es una de las cosas más importantes para nosotros desde luego la de San Martín de Cueluca que también representa bastante y mucha de la discusión de Montes básicamente por ejemplo para que los usuarios puedan acercarse con nosotros también tenemos en las regiones más representativas de Puebla como en la zona de la Mesiteca, de Zacatlán, de Osorio de Bucingo, Pizucar de Mazamoros de Huacán en la parte de la zona de la sierra está Tezutlán inclusive también dentro de los pueblos mágicos más representativos de Puebla tenemos a Zacatlán, de las Manzanas o Estalan, Tlaxlauqui la cobertura de Telecom es amplia y totalmente pues la brecha financiera como lo comentaba la licenciada Marne es para el alcance de las posibilidades de estos usuarios beneficiando la inclusión financiera en el estado de Puebla bueno, ¿qué más puedo hacer en una ventanilla de Telecom? híjole, puedes hacer de todo mira, puedes pagar tu tarjeta de crédito puedes pagar y retirar de tu tarjeta de débito recordemos que en Telecom tenemos corresponsabilidad con más de 10 bancos entonces tú puedes acercarte también tus familiares, adultos mayores algún beneficiario de programas sociales si ya tienen tu tarjeta del Banco del Bienestar ustedes pueden acercarse con nosotros no cobramos ninguna comisión y tenemos ahí todas las posibilidades para que se acerquen y no hagan filas tan largas en otros establecimientos nosotros también ya contamos con una tarjeta de débito que está padrísima es la tarjeta de Telecom y se acercar la puedes ocupar en todos los establecimientos que se encuentran en la tarjeta bien amigos, miren nada más recuerden que estamos unos compañeros amiguitos de Teto recuerden que pueden hacer sus preguntas si tienen alguna duda acerca de ellos con gusto ellos se los pueden resolver pueden preguntar qué más facilidades tienen para ustedes si hay algunas promociones con confianza ustedes escríbanme en los comentarios y con muchísimo gusto nosotros se las resolvemos vamos a continuar ¿tienen alguna tarjeta de débito? es lo que nos mencionabas, ¿verdad? sí, la tarjeta de Telecom vayan por ella la podemos acercar desde 50 pesitos en ese momento se integran a su saldo tiene ya su aplicación para que también sea muy fácil ocuparla y la puedes ocupar en todos los establecimientos donde se hacen tarjeta de crédito y débito y bueno, pues también por ejemplo nuestros usuarios que pagan abón que pagan copel también se pueden acercar con nosotros y en las ventanillas de Telecom sin duda tendrán el mejor centro ok, perfecto algo más que agregar esperamos a ver si hay algo de los usuarios y de los seguidores vamos a aplicar oye, también contarte que tenemos convenios con gobiernos estatales con gobiernos municipales no se olviden que también se tienen pendientes por ahí paro de agua, comercial todos los servicios que se reciben también en los CIL también los pueden pagar a través de nosotros claro, que si una duda que tenemos por acá es ¿cuál es el procedimiento para llevar a cabo la entrega de un paquete? no tengo claro como un paquete es otro detalle que pasa de manera continuada nos confunden nos confunden un poquito con el tema de nosotros no hacemos envío ni recepción de paquetes como tal nosotros no hacemos correos de México Telecom hoy hace por responsabilidad bancaria les decía ya toda la rama de servicios que tenemos en nuestras ventanillas y es para llevar inclusión financiera sobre todo en las comunidades más lejadas donde a veces no hay persona de otros bancos a veces no hay persona de la tierra a veces no hay un cajero no hay establecimientos donde se pueda hacer servicios bancarios nosotros somos la ventanilla y la opción para ustedes pero no hacemos envío de paquetes ni tampoco televisión por cable y eso todo en otros estados tenemos ahora acá el servicio también y también para todos otra vez que es fibra óptica con convenios con CPE pero bueno eso es en algunas etapas que ya estamos estudiando en el estado de Puebla próximamente para eso nos preguntan por acá por los métodos de pago los métodos de pago bueno, los métodos de pago que les decía me imagino que les diría las remesas igual tu familiar va te pone un giro un giro nacional o un giro internacional te lo dirige con un número de referencia tu nombre tu transporte por la ventanilla de teléfono de teléfono de teléfono y lo puedes ya retirar directamente impotente cuando el familiar que está en Estados Unidos diga que lo quiere mandar a través de teléfono para que así de esa manera pueda borrar en cualquiera de nuestros propulsores de nuestro pueblo o en el país fíjate que está comodísimo porque por ejemplo vamos a poner un supuesto hay gente que se te lo han prohibido pagar sus premios y estás de vacaciones en Oaxaca estás en Cancún donde te encuentras en México de vacaciones estás por trabajo en algún otro estado para algunos de tus servicios de donde tú vives entonces tú puedes acercarte a cualquier sucursal de teléfono de la madre de mil que puedes doblear puedes entrar también en interactuar con otras y ahí saber dónde te queda el teléfono más cercano y puedes acercarte y pagar no importa que no estés en tu lugar de origen entonces eso es una facilidad también para todos muy bien nos comentan por acá que si tienen alguna garantía ¿cuenta con garantía? bueno pues la garantía la garantía la garantía más importante somos una paraestatal somos el gobierno federal tenemos todas las directrices que marca hoy nuestro presidente de la república para poder desarrollar el servicio público nosotros somos sabidores públicos es decir es una empresa pero es una empresa del estado y creo que la garantía más importante es que estamos llevando a la validad de la ejecución de las instituciones y tengan la seguridad de que si ustedes pueden tener un gira un telegrama con nosotros lo van a recibir sus familiares y sus diarios tengan la confianza de viérselos a través de las ventanillas de Telecom para que llegue a sus familias aquí en México ok nos comienza por acá Tlacotepec Ramírez saludos de Tlacotepec saludos hola le mandamos un saludito por diario por supuesto nos pregunta nuevamente que donde debe acudir en el caso de alguna sucursal la de San Martín no le puede acudir bueno la sucursal en San Martín no olvidemos que está en Boulevard Chicotencas 610 en el estacionamiento de Blanca Neistal y nosotros las redes sucursales también las estamos publicando generalmente en nuestras redes sociales en Facebook nos pueden buscar como Telecom Puebla Telecom-Bajo Puebla Telecom-Bajo Puebla y de igual manera para Tlaxcala también tenemos redes sucursales a Tlaxcala en Puebla tenemos 60 sucursales créanme que opción de 100 tener una ventanilla de telecursal ok amigo espero que hayan contestado su pregunta nuevamente nos ponen que si algo le llegara a ocurrir a nuestro paquete ¿cómo es el proceso de garantía? creo que se están conviviendo un poquito con pero si no habían llegado a ese momento ahora les repetimos con mucho gusto nosotros en Telecom no hacemos ni a mi necesidad de paquete nosotros somos tantos historios de dinero y ahora con los cambios que se vienen también vamos a ser oferentes de servicios ya les seguimos contando con tiempo a través de nuestras redes sociales y hoy por hoy no hacemos ninguna entrega de paquetes nosotros no somos mexpos para eso hay otras dependencias que lo hacen muchas empresas que lo hacen nosotros únicamente hacemos giros nacionales internacionales y correctos a la bancaria lo que necesitan pues para pagar sus clientes para pagar dinero para pagar tarjetas hasta bolestia bien pues nos preguntan por acá que si cuentan con alguna aplicación para usar Telecom bueno pues ahora para nuestra tarjeta que estamos manejando la tarjeta de débito y ahorro que estamos manejando de Telecom ya tenemos una aplicación con la corresponsabilidad del banco Broxel que es un banco internacional y entonces ahí está también garantizado nuestros servicios y la aplicación obviamente está en desarrollo todavía nos estamos adecuando a todas nuestras mecánicas recordemos que nuestros principales usuarios nuestros principales preocupaciones son orientadas a los sectores más vulnerables entonces por ejemplo nuestros familiares a los mayores que todavía no se habitúan digo porque ya casi nadie a veces se van a ver que efectivo ya todos andamos haciendo transferencias electrónicas pero también no olviden que los familiares en casita que tienen esa necesidad de no adecuar todavía con las telefónicas y todo este tema moderno entonces no se olviden que también pueden enviar a sus mayores para que tengan la certeza de recibir su dinero claro que sí tenemos una pregunta más nos esperan por acá es si se puede realizar el cambio de beneficiario una vez enviando el giro si se puede realizar se puede realizar únicamente tienen que acudir en el caso de si es nacional tienen que acudir a la sucursal con la certificación oficial y su número de referencia que se les dio se solicite el cambio de beneficiario para que en automático el compañero administrador de la sucursal mande la información a la sucursal no se va a cobrar en un programa ahí está amigo recuerden que cuesta recibir recibir dinero no cuesta nada nada no cuesta así que pues si es un buen ofertón un buen apoyo y por supuesto tiene pues muchas facilidades que les puede ser de su agrado así que alimense a unirse a TECO nos preguntan por acá que es una contratación pagada una contratación pagada seguramente es un compañero que igual trabaja con nosotros una contratación pagada es un servicio que tenemos dentro de muchos tipos y en el TECO y desde luego lo pueden disponer en cualquiera de nuestros procesos de ningún programa como telegrama telegrama ok ¿qué es un acute de recibo y para qué me sirve? lo están haciendo yo creo que sí igual dentro de los servicios de transmisión de mensajería contamos con ese servicio nosotros y desde luego nosotros lo podemos detener en el programa ok pero ¿a qué se refiere con qué es un acute de recibo? acute de recibo es en los telegramos oficiales sí también digo para los que no sepan nosotros todavía tenemos el servicio de en los telegramos telegramos como la y hoy está mandatado en la constitución lo pueden revisar es un documento oficial tiene el revestimiento en el carácter de un documento oficial entonces también hacemos ese servicio de la gratuita en apoyo a las instancias del gobierno y entregamos telegramas notificaciones oficiales en fiscalía en el poder social en los juzgados en diferentes empresas en los juzgados ¿hay algo más que nos quieran preguntar? eh sí nos manda saluditos también por acá Pepinco Petín saludos chiquillos nos dice saludos Pepinco un besito Petín un saludito por acá ¿cuál es el tiempo que tienen para entregar una remisa y el coro? ok tienen un promedio de 30 días de vigencia después de que lo ponen en la facultad y en este periodo generalmente inmediato prácticamente lo pueden cobrar de manera instantánea y cualquier se pone en contacto nada más la persona que les pide en este caso el beneficiario con su familia nos suscribió por acá Ana Karen Pérez el equipo para repartir los productos son los amigos de Telegrafo como sea si era alguna compañera tuya también le mandamos un saludo igual igual nos preguntan cuáles son las garantías que ofrecen nuevamente vamos a repetir un poquito esto acerca de Telegrafo porque me parece que el público no está un poquito entiendo mejor bien la pregunta sobre las garantías sobre los paquetes y muchas cosas más entonces generalmente eso puede suceder pero en distintos preguntas porque por el tiempo Telecom la estructura de Telecom ha estado al lado de nuestros hermanos de los regos entonces por eso es que identifican y entonces sin embargo somos instituciones totalmente independientes cada quien responsable de su propio giro y desde luego nosotros estamos prácticamente a la disposición de nuestras preguntas sin embargo en este momento estamos hablando del tema de Telecom no se olvide entre mesas giros nacionales giros internacionales adquirir su nueva tarjeta de Telecom con nosotros presentarían sucursales en el estado de Puebla y más de 10 sucursales en el estado de Tlaxcala acércate a pagar su residuo Telmex acércate a pagar su residuo de lucha magafilas si tienen algún familiar con alguna incapacidad y que no tengan las posibilidades de tener contacto con los cajeros que ahora se filan mucho en los bancos llévenlo a las oficinas de Telecom ahí hay un trato personal ahí hay un trato excelente por parte de todos nuestros jefes de oficina y con mucho gusto nos estamos esperando si creo que si quieren saber participación de nosotros pueden entrar sin ningún problema a nuestras redes sociales en Facebook Telecom Bajo Puebla todos los días estamos subiendo con nuestras redes referentes a Telecom y desde luego a todas las ideas que realizamos en todas las redes sociales bueno amigos pues si tienen alguna duda más pueden entrar a las páginas oficiales recuerden no es paquetería no es paquetería amigos no lo confundan y bueno pues tenemos una preguntita más por acá nos preguntan que es fototelegrama lo manejan si si lo manejamos bueno es un servicio que ahorita ya lamentablemente ya no se ocupa tanto pero si lo tenemos progresivo sin embargo pues prácticamente ya ahorita todo el tema de telegramas es lo que más es recurrente en el tema de la cantera vencida no tienen pármulo pero tenemos activo y no ok bueno una más para terminar ¿cuál es por su experiencia de trabajo en esta empresa? no estamos felices estamos felices de poder subir en nuestro país de poder subir en nuestro país estamos muy contentos de poder llevar la voz de las directrices que hoy se llevan en nuestro país para beneficiar a los sectores más vulnerables y que estamos muy contentos de poder influir en las preocupaciones del país a través de la institución financiera que es una de las preocupaciones de nuestra directora general la maestra María del Facilio un saludo por cierto también claro que si nos preguntan que donde puede contactarlos en Tlaxcala ¿cuál es la de Tlaxcala? bueno en Tlaxcala tenemos una red de 12 es más importante la calle principal también en Guerrero número 10 ahí está la oficina centro y la que es total está en la Loma Chicoteca número 29 calle nos preguntan por acá que requisitos se necesitan para obtener una tarjeta de Telecom como lo habías mencionado una tarjeta de Telecom bien la tarjeta de Telecom ustedes se acercan a una de nuestras ventanillas solicitan su tarjeta de Telecom llevan su INE un correo electrónico un compras de auxilio y en este momento los 50 pesos se abonan inmediatamente a su tarjeta ok tenemos un saludito de parte de René saludos compañeros Telecom la mejor dependencia nos distribuye por acá le mandamos un saludito cordial dice Telecom es la mejor opción para apagar los recibos de luz internet entre otros servicios es importante saber la información de lo que pueden ofrecer los ciudadanos saludos desde Tlaxcala por supuesto le mandamos un saludito cordial a Gerardo saludos bueno algo más que deseen agregar a un completo recomendación que deseen dar a nuestros públicos bien que no se olviden que estamos nosotros listos para prestarles cualquier servicio a nuestras más de 60 sucursales en el estado de Puebla más de 10 sucursales en el estado de Tlaxcala más gente con nosotros difundan esta información hay que darle vida a las entidades del estado nosotros somos una pareja total como la policía entonces démosle fuerza y vida a los organismos de este país lo esperamos en telecom claro que sí les parece si una vez más les van a conocer sus páginas redes sociales donde nos puedan contactar claro estamos en telecom.gov.mx nuestra página a nivel nacional y también nuestras redes sociales telecom.puebla en Facebook y también el Twitter Telecom Puebla y telecom.puebla eso fue todo mi gente bonita espero que les haya gustado esta entrevista recuerden que si tienen alguna duda todavía se pueden comunicar directamente con ellos en las páginas que les acaban de mencionar además recuerden que tienen pues muchas ofertas recuerden que no cuesta nada recibir dinero y bueno que también tienen muchas facilidades así que si tienen alguna duda o están interesados acerca de telecom pueden acercarse con ellos y con muchísimo gusto les darán información yo en Palacio Gutiérrez y en esta ocasión nos acompañaron nuestros amigos Marne Alba y Antonio Can claro que sí nosotros nos despedimos con un fuerte abrazo que se la pasen de maravilla en esta tarde me dio muchísimo gusto saludarlos nuevamente y nos vemos en una próxima entrevista chau chau chau